Buenas noches, voy a resolver la primera parte del ejercicio de la escalera para ayudarles un poco en el procedimiento a seguir lo primero que nos piden es dibujar la base de la geometría siempre recomiendo que para ello vayan a la herramienta planta para hacerlo más cómodo desde la parte superior en este caso podrían hacerlo desde el origen o separado de este vamos a hacerlo como lo indica el dibujo en el origen selecciono un polígono y en la parte inferior derecha me aseguro como acá que esté en 12 y si no lo digito sin necesidad de tener que acercar el mouse ahí o darle clic me centro, puede ser en aquel lugar pero aquí lo voy a hacer en el centro y tenemos un polígono de 1 metro 40 y un polígono de 40 centímetros cualquiera, los dos puede ser la base, comencemos con el de 40 centímetros punto 4, si le sale muy grande es que estaba muy cerca del origen y si sale muy pequeño es que están alejados es cuestión de usar el zoom para acercarse otra vez el otro me aseguro de que sea siguiendo el mismo eje como dice antes para que coinciden los lados y es 1,40 cuando dije coinciden los lados es que este lado del polígono coincide con este para que haya simetría con línea L, 1, estos dos puntos lo que he hecho es trazar el patrón sabemos que la escalera tiene 12 lados y esta es la forma de la huella me sobra todo esto así que lo selecciono y lo borro y puedo borrar también esta sección también y dejamos únicamente esto que nos interesa para el resto del ejercicio lo demás lo borré porque ya no lo ocupo lo que requería es únicamente tener el peldaño el origen primero ese lo voy a levantar 20 centímetros aunque aquí tal vez podría ser una excepción a lo que indica indica el texto en el texto se indica que bueno que ya lo hice uní las líneas y con la herramienta empujar tirar P que es esta de acá levanto 20 centímetros que aquí viene viene en azul recomendable siempre que sea en blanco si viene en azul oprimen control y levantan control no los vuelten aparece la cruz a la parte de la herramienta levanto suelto dígito coma dos siguiente vean que la puedo soltar la geometría y después darle coma dos ahora para convertir es un componente un grupo o en un componente que son dos cosas diferentes pero que a fin de cuentas es similar hago un tres veces clic al hacer tres veces dos veces clic únicamente selecciono la cara y su contorno me interesa que toda esta sección o toda esta geometría sea una sola unidad si le uso una ventana con el clic del mouse puedo seleccionar únicamente este elemento si uso tres veces clic es todo lo que está unido y observa como también se nos integra este otro esta otra geometría este otro polígono podría darle tres veces clic y luego a este tres veces clic para seleccionarlos con shift tres veces clic y como está seleccionado el segundo polígono o primo shift que es en este caso es de restart y tres veces clic pero lo más cómodo en este caso es hacer una selección mediante ventana un clic acá y clic al final y eso me asegura que tengo toda la geometría seleccionada aquí todavía no tengo nada agrupado tengo el elemento seleccionado para hacerlo una sola entidad tengo que darle botón derecho y si tengo la opción de crear un grupo o de crear un componente otros ejercicios que están también en camino y también ya hicieron creo que ya hicieron uno ya pronto van a hacer van a ir conociendo la diferencia entre un grupo y un componente el grupo son todos los elementos unidos pero no tiene una copia de un grupo no lo hace independiente en cambio un componente al que se le puede digitar nombre vamos a ponerle este peldaño se le puede dar nombre basta con eso no hace falta tocar el resto por ahora esta casilla tiene que estar seleccionada para que no no me haga una copia de este en la memoria sino que lo convierta en componente y damos crear es igual que un grupo como pueden ver la única diferencia es que esta es una una entidad repetitiva y veamos el comportamiento ahorita antes de explicarlo luego lo van a ver este en práctica como tengo uno el siguiente paso y esta es una forma didáctica de enseñarlo muy sencilla hay otras más complejas voy a copiarlo para esto es una copia rotada tengo que usar la herramienta rotar que es esta o letra Q yo uso la letra Q que es igual a rotar y me ubico en el centro si yo no veo el centro un segundo en un vértice o en una línea me daría el centro automáticamente un clic en el centro y ya tengo definido el eje en el que va a rotar esta figura si lo tomo por ejemplo de este vértice porque siempre es bueno usar vértices para para rotar o para tener un punto de referencia voy a tomarlo de ese vértice y oprimo la letra CTRL y suelto no hace falta mantenerla oprimida la oprimo y miren como a la parte del cursor a la parte de esas dos flechitas aparece una cruz esa cruz indica que estamos en modo copia como lo tomé de un vértice me lo llevo vértice con vértice y eso es una copia exacta perdón una copia exactamente en el punto donde se unen los dos vértices es la única forma de obtener bastante precisión en SketchUp si no lo hacen de este modo entonces no van a lograr que sea exactamente el punto de unión hemos hecho una copia y como son 12 lados vamos a hacer 11 copias si tenemos incluyendo esa para que se repita 11 veces digitamos por 11 o x11 observen que en la esquina inferior derecha ya aparece por 11 terminamos la acción con un enter voy a repetirla a ver que pasó vamos otra vez selecciono primero lo que voy a rotar eso es un error común usar la la función o la herramienta y no haber seleccionado antes esta es la que quiero rotar no esta sino esta v para rotar el eje primero el punto de referencia control para copiar me lo llevo acá inmediatamente digito por 11 y enter ahora si me funcionó tengo 11 copias entonces más el original tengo 12 el libro indica copia una por una ahí fueron más sencillas pero vamos a hacerlo así copia no pero es nueva un mover es M y muevo esto para acá vean de vértice a vértice para que haya precisión un clic a esta un solo clic muevo de vértice a vértice rot vamos a orbitar selecciono la que sigue mover de vértice a vértice a vértice mover de vértice a vértice mover de vértice a vértice y así con cada una así practican bastante mover verán que aquí no oprimo control porque no intento copiarlo ah ya terminé ah no sigue mover de aquí y aquí ahí estamos haciendo las inferencias que vimos en la primera sesión importantes para lograr precisión alguna gente dice que es que ya no es preciso no es cierto es que no usan bien la herramienta de vértice a vértice muevo de vértice a vértice bien ya tengo la forma básica de la escelería de caracol repito que lo hicimos de una forma digamos que un poco a pie pero es para que sea didáctica ahora viene aquí la importancia de la diferencia entre un grupo y un componente para eso voy a hacer aquí una figura que voy a copiar la selecciono con dos veces clic dos veces clic recuerden que lo que hace es seleccionar cara y lados una vez clic nada más la cara o el lado dos veces clic o lo envuelvo en una ventana y escojo todo el elemento de una vez mover selecciono un vértice y copio el lado con control control para pasarlo a copiar control no hay que sostenerlo únicamente se oprime y ya se convierte en copiar levanto este levanto este con inferencia bueno este este lo levanto con p con inferencia con este este lo voy a agrupar crear grupo y este lo voy a convertir en componente la primera diferencia tiene nombre vamos a llamarle a este prueba el grupo también puede tener nombre pero por otro camino ok este lo voy a copiar otra vez de este vértice para acá sea un poquito separado copio este grupo también para allá tengo un componente un componente un grupo un grupo el comportamiento es similar edito cualquiera cualquiera con doble clic me salgo con un clic fuera doble clic un clic fuera doble clic cuando digo editar es que puedo seleccionar una cara o puedo seleccionar un vértice vean que seleccionar uno ok este es el grupo este más bien es el componente y este es el grupo fuera del grupo cuando digo fuera es que lo selecciono por completo los grupos o componentes cuando digo dentro edito es que puedo seleccionar caras o puedo seleccionar líneas para modificar un grupo o un componente necesario editarlo aquí si usted le dibuja encima esto un rectángulo y quisiera hacerle un hueco no va a poder hacerlo lo que pasa es que lo atraviesa pero no no lo está cortando porque no está compartiendo la cara con este la única forma de hacerlo de ese modo sería editándolo voy a darle control z para devolverme entonces si quiero hacerle un hueco tengo que editarlo porque lo que voy a modificar es esta cara y la siguiente el rectángulo que iba a dibujar es sobre esa cara así que dibujo un rectángulo que me corta la cara si se dieron cuenta antes y me devuelvo al hacer un rectángulo sobre esta cara el contorno es grueso y la cara se mira claramente cuando lo edito el contorno es fino y no muestro la cara sino que ya me está separando la cara de el borde uso empujar para esta cara barro espaciadora para devolverme para devolverme a selección p para empujar y empujo con inferencia en el vértice y ya le dice un hueco observe que le dice un hueco este es una copia y no tuvo ninguna modificación veamos esta este es un componente lo edito con doble clic puedo salirme con botón derecho aquí fuera botón derecho cerrar componente me parece más cómodo hacerlo con un clic fuera del componente fuera de este límite imaginario que nos está dando la figura bien si le hago un hueco esto vean ustedes que al atrasar un rectángulo aquí también aparece en el otro le hago un hueco este y también se le hace el otro los dos componentes son iguales los dos componentes además de comportarse como una sola unidad van a consumir menos memoria que los dos grupos y aquí es donde empieza la eficiencia del buen uso de SketchUp cuando hay elementos repetitivos se utilizan componentes cuando hay elementos no repetitivos se utilizan grupos por ejemplo esta escalera cada peldaño es un componente pero la escalera en conjunto podría ser un grupo si la voy a hacer más de una vez en vez de agruparla todas las peldaños haría un componente para que una modificación en una me afeite las otras si quiero hacer escaleras de caracol diferentes en cuanto a materiales y otros y algunos otros elementos pues copio una y la grupo y van a ver luego una forma de diferencia también de diferenciarla espero que con esto contribuya a entender mejor lo que es un grupo y un componente y su diferencia pues sigamos aquí aprovechando la ventaja de que estos son componentes vamos a editar el primero no importa cuál pero el primero lo hago por orden al editar y seleccionar una cara todas las demás caras se seleccionan en el ejercicio dice se refiere ya estamos donde dice herramienta seleccionar y no le puedo hablar de página recuerden que la mía es diferente estamos ya con la escalera formada bueno lo que nos queda antes de hacer esa modificación que yo hice o esta edición es levantar más bien este volumen que ojo lo puedo agrupar antes de levantarlo aquí donde está como tiene ya seleccionada la cara y el perímetro son dos elementos mínimos para poder agrupar botón derecho y lo voy a agrupar porque no lo hago componente porque este no es un elemento repetitivo solo una vez se va a dar en esta escalera lo edito eso sí no lo puedo levantar aquí porque está agrupado y vean el simbolito a la par que dice que no se puede como no fumar tengo que editarlo para modificarlo cuando hablo de editar hablo de modificar borrar ampliar lo levanto y hago inferencia con este punto lo sigo levantando y le pongo coma nueve le pongo un metro a ver otra vez aquí levanto uno y enter miren como al tener un elemento agrupado el resto de la geometría el resto del modelo ya vemos a todo esto modelo se atenúa se atiene una presentación menos relevante que la que tenía porque esta está en edición aquí tengo caras y lados caras y lados o perímetros que están están activos para modificar esos están no modificables en este momento me salgo con un clic y ahora vuelvo a todos donde están seleccionables un grupo y los demás son componentes voy a editar este con doble clic todos los demás se seleccionan como ven y por debajo lo que voy a hacer es empujarlo para reducirle como le indica el ejercicio vean como al levantar uno todos se levantan esa es una gran ventaja el componente en vez de ir haciéndolo luego uno por uno aquí levanto uno y todos los demás se ajustan le quito la dimensión de 10 centímetros y ya tengo todos los huellas de 10 centímetros de altura aprovecho que estamos aquí y vamos a levantar lo que sería un una línea que nos dé la altura del pasamanos levanto en el eje azul y le dito uno y enter y como estamos trabajando todavía en un componente editado todos los demás se multiplican o multiplican la línea podríamos aquí trazar de línea a línea y tendríamos de una vez ya el recorrido del pasamanos pero para para seguir el ejercicio voy a darle control z y me salgo del componente para hacerlo por fuera ya para hacer una sola línea y poder utilizar la herramienta arco y la herramienta que van a ver después sígueme a para arco y uno de aquí este si es el de dos el de dos marca dos sí está bien porque nos marca como ven aquí la longitud total del arco y la y el diámetro entonces al al hacerlo en el primero y en el tercero el segundo me sirve para el radio entonces tengo una curva exacta repito de aquí aquí salto uno y este me da entonces el radio me salto uno y el siguiente me da el radio igual me salto uno vean como me estoy colocando un órbito para hacer la implanta y por último por último necesitaría una línea de este punto a este punto porque voy a estimar más o menos el arco pero vean que sale un poquito chueco entonces Q este es el que voy a rotar Q tomo este centro de aquí lo tomo de esta base y lo llevo para acá ahora sí como ven lo levanto a este punto y le dejo coma dos porque es veinte centímetros ahora sí me va a salir bien vamos con arco A para arco de este punto a este punto y ahora sí nos quedó perfectamente unido borro este borro este nos selecciono y uso suprimir y con borrador o erase que tenemos acá una milésima de separación y hace que la línea no se no se corte vamos a ver con línea para tratar de unirlas ahí está una milésima que cuesta mucho ver pero entonces lo que hice fue trazar un segmento de línea hasta que tocara el arco y ya lo separe un doble clic en esta línea o por mí más bien un doble clic me selecciono únicamente la línea pero tres veces clic seleccionaría todo el recorrido podría hacerlo con shift selecciono primero este arco después este este que seleccioné más le doy mantengo shift y lo deselecciono shift sirve para aumentar la selección en este caso con shift aumento la selección aumento la selección con shift si la quisiera quitar shift y está seleccionado lo selecciono si no está seleccionado con shift lo selecciono y lo uno pero cuando es un elemento continuo como una línea tres veces clic lo que hace es seleccionar todo lo que esté unido vamos a orbitar aquí buscamos una vista frontal una vista que nos dé algún punto como este que podamos hacer de frente el inicio del pasamanos para terminar el punto de sigue ahora lo que me interesa aquí es trazar un el perfil del pasamanos aquí dice que radio 5 centímetros punto 05 metros me parece bien dejemos los 5 centímetros tenemos el inicio del pasamanos tenemos ya la ruta que marca la longitud de esos pasamanos primer paso a seguir para hacer una usar la herramienta sígueme así que vamos a no tiene tecla rápida usar la herramienta sígueme que es la que estoy aquí señalando lo primero que se hace es lo que hice antes tiene que estar seleccionada la ruta y hace el importe que ahora no se vea seleccionada y toco el elemento que va a seguir esa ruta que es este perfil la cara o se ve como automáticamente la cara sigue la ruta marcada nos genera un pequeñito error aquí es cuestión de repetir el procedimiento tal vez aquí haya un problema en la unión debió quedar como está acá tres veces clic en este elemento lo selecciona también está en azul hay que darle vuelta porque no se le deben aplicar materiales a caras azules para virrey botón derecho y damos la opción invertir caras eso recuerden que una cara es blanca y la de una cara es azul como hacemos con este vertical vamos a editar uno de ellos es parte del componente lo editamos y a esto voy a hacerle un circulito o un polígono también puede ser aquí en la base un polígono de punto con 0 2 digamos 2 centímetros este lo podría lo puedo levantar con ya que es una vertical lo podría levantar con con empujar tirar lo que sucede es que ya y vamos a levantarlo entonces con empujar con el problema que tuvimos es que la línea está cortada por la base si vemos el ejercicio no no llega no llega a ese punto no lo no lo resuelve vamos a empujar un poco hasta acá lo dejamos más abajo porque podríamos editar esta figura con doble clic no vamos a la cara esta no está agrupada vamos a la cara y con empujar jalamos un poquito esta recuerden que esta todavía no está agrupada de hecho podríamos agruparla y ahora si doble clic y la agrupo este elemento con tantos polígonos con tantas líneas hace pesada la figura para a la hora de guardarlo para que lo alivienemos un poco con botón derecho dice acá vamos a ver suavizar suavizar aristas suavizar aquí otra vez suavizar y nos da esta opción que está acá podemos suavizar coplanares que son todas las caras unidas aumentar o aumentar aquí el número de suavidez por así decirlo y esto hace un elemento ya menos pesado doble clic y vean que ya no tiene tantísimas polígonos como antes pues bien ahí tenemos entonces resuelto el ejercicio y voy a editar este otro también y para introducir esta herramienta que es equidistancia toco la cara el borde de la cara y me lo llevo hacia adentro es como hacer una copia del perímetro digamos que con 5 centímetros suelto ahí y tengo ya caras divididas con empujar bajo un poquito y ya puedo aplicar materiales recuerden que está en lo tienen en extensiones en ventana la bandeja predeterminada también están directamente en la mac ahora soy en windows donde la bandeja predeterminada tengo todas las opciones visibles en materiales voy a buscar entonces aquí en en la lista que tenemos acá voy a buscar metal no si también metal este para aquí lo hice sin editar entonces me afecta todo el elemento y hasta la practical voy a editarlo para aplicar únicamente al borde en este caso como voy a tener un material al centro y un material al borde primero aplico el del centro ya van a ver a ver por qué veamos escojo para el centro vallas hay uno que se llama vallas 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 este este si eso es eso es lo que quería hacer también es esta otra muy grande muy grande para eso vean que tenemos muchos tipos de materiales aquí esta no le va esta y ahora como todo todo lo demás lleva un solo tipo de material voy a buscar aquí metal oprimo control clic a una cara es esta control y clic a una cara y se aplica el material a todas las caras que están juntas bueno también me lo aplico a este pero digamos que a este le quiero aplicar otro tipo de material lo edito y voy a aplicarle acero inoxidable pero solamente bueno aquí no puedo usar control porque me estaría cambiando todo incluso este aquí si tengo que hacerlo por cada una de las caras bueno espero que este ejercicio les ayude bastante a entender bien el procedimiento y la diferencia entre grupos y componentes y